No, pero pará, pará, no es malo. Pero mirá, Fai, que yo la intuación la uso nada más para el punteo, ¿verdad? Yo la parte limpia tenemos que estar igual al solo. Probemos eso. La limpia, ¿verdad? La limpia. No, pero la vea, este bajo. Ah, tenemos que esperar. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Tu cabeza Cuida bien Tu cabeza Cuida bien Tu cabeza Cuida bien Tu cabeza Es cabeza Es cabeza de paloma Es cabeza es cabeza de paloma es cabeza de paloma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!